Profe día es domingo, así es, pero como ayer el minsa demoró mucho, es que ahora retrocedemos en el tiempo Y vamos a hacer el reporte del 3 de abril, estamos sábado, de noche, ahí estamos Y vamos a entender el día de hoy en qué situación estamos, empezamos ¿Ya tomaron desayuno? Si te gustan estos videos y además valoras que el profe hace su chamba como tiene que ser Suscríbete al canal y regálanos un like ¿Cómo cerramos la semana? A ver, en cantidad de pruebas, un poco menos que el promedio del mes de marzo Estamos en 54.000, lo que tomaron el día de ayer hizo que bajara el promedio Igual son valores mayores, si comparamos con cualquier mes, con el promedio de cualquier mes anterior El promedio de positividad, 14% el promedio de las 3 pruebas El promedio específicamente de las pruebas moleculares, 11% Recuerden, estamos hablando de esta primera semana de abril que tiene unos últimos días del mes de marzo ¿Ha bajado la positividad? Sí En febrero 19% la molecular, en marzo 15% son 4 puntazos menos Y esta primera semana de abril 11%, nuevamente 4 puntazos menos Que baje la positividad significaría que van a ceder los números de salud Van a ceder aún, la situación de salud está bien complicada Y por supuesto debemos mantener esa baja Tim, tim, tim Por lo menos aquí tenemos que lograrlo Perú Si no, ¿cómo? El vacunómetro se ha llegado a vacunar en estos 3 días de fiestas Menos que en un solo día cualquiera anterior Menos Qué buen mensaje para todos los peruanos, ¿no? No se entiende por supuesto Y dentro de sus comentarios, cuando ponen, profe, lo que pasa es que como no hay vacunas No vacunan tan rápido Eso no tiene ninguna lógica La vacuna debe estar colocada De nada sirve que esté en su cajita Es como que te dijeran a ti Señor, acá está la vacuna, pero vamos a esperar una semana para que sea más bonito Pues como estamos vacunando No, yo quiero estar protegido hoy Hay vacunas, por más que sean pocas, hay Debería acelerarse este proceso por todas las razones que quieras y veas Pero profe, si se acaban Se acaban, pues qué bueno Estaríamos optimizando las vacunas que tenemos Son poquitísimas, sí Pero le hemos sacado el jugo Si ya estuvieran colocadas todas Si te hubieran colocado a ti, tú te sentirías más seguro, ¿verdad? Imagínate si eres un doctor Que mañana tempranito, estás estando en el hospital, ¿ah? ¿Ves una imagen que dice Sala COVID? Vamos con los nuevos contagiados de hoy 5.616, se lo que han informado El promedio, este es el promedio de esta semana Se mantiene inferior al promedio de la semana pasada 19% menos Si comparamos las pruebas, 16% menos Vamos ganando, ¿no? Ha bajado así pruebas, ha bajado así nuevos contagiados Pero ya la diferencia cada vez es menor Vaso medio lleno, vamos ganando Vaso medio vacío, la próxima semana continuaremos ganando Vamos, Perú, ya nosotros también, ¿qué estamos esperando? Continuemos trabajando, hay una oportunidad En área de salud, 1.148 baja la cantidad de contagiados activos, positivo Hospitalizados baja también Y el promedio después de 15 semanas Se reduce y considerablemente promedio de hospitalizados esta semana Comparativamente con el promedio de hospitalizados de semana pasada Buen indicador, buen indicador Los ya curados siempre suben en buena hora Camas UCI lamentablemente vuelve a aumentar El promedio también aumenta Nos vamos a 17 semanas de crecimiento De uso de camas UCI Y estamos al 98%, no han incrementado más camas Preocupante, por favor No hagan las reuniones sociales Yo cuando veo fotos en mis redes de gente así pegadita Porque son patas, pues Yo digo, pero ¿qué pasa con esa gente? Yo he crecido con ellos Y cuando hacíamos las cosas se les veía normales Y ahora una foto cachete con cachete con mi pata No, pues No hay que ser muy privilegiado de acá arriba Para saber que eso No tiene ningún sentido No se entiende No se entiende No se entiende Por favor, compartan esta información Han reportado el día de ayer El récord de fallecidos Data MinSA 294 fallecidos en un solo día Nunca antes Desde el 16 de marzo Desde que empezó todo Habíamos pronunciado un valor tan alto En esta pizarra El promedio de una Superior al promedio de la semana pasada Estamos hoy día sábado Ojalá que mañana Hoy día, perdón Domingo Entrara un valor bajo Que hiciera que el promedio fuera inferior Vamos a ver Data Sinadev Vamos a actualizarlo Y justamente he querido esperar Para actualizarlo juntos Para que se den cuenta Que todas las semanas de Sinadev Van variando un poquito Por ejemplo Esta es la semana 21 De la primera ola Informamos 7127 Con la nueva actualización Es 7123 Que bueno Se reduce un poquito Este es el pico de la segunda ola Semana 49 Informamos 7643 Con la actualización 7667 Subió Lamentablemente Y estas líneas de acá Juntos Vamos a actualizarlas dentro de lo posible Porque chiquito el espacio es difícil Esta es la información de la semana 53 La vamos a borrar Y vamos a actualizar esta línea Semana 50 Igual baja De la 49 a la 50 Baja De la 50 a la 51 Sube De la 51 a la 52 Baja de nuevo De la 52 a la 53 Sube de nuevo Y de la 53 a la 54 Vuelve a subir Un poquito Pero sube 7409 Fallecidos En el Perú En una sola Semana Acá 2019 2018 Así fallecían en el Perú Tu abuelito Que atropellaron al pata Que se murió de cáncer Esos fallecimientos Que escuchamos Normalmente Cotidianamente En nuestra vida Porque así es la vida La gente tiene que fallecer Ahora date cuenta Hasta donde nos vamos 5400 Diferencias Por semana Nuestra segunda Mejor arma Eres tú Esto que tienes acá arriba Esto Que te haga pensar ¿Valió la pena? Es que la foto quedó linda ¿No puedes? Que todos pasen un lindo domingo Feliz Pascua de Resurrección Para todos Y nos vemos el día de mañana No nos fallen Feliz domingo ¡Chau! ¡Chau!